El dirigente del Boyacá Chico, Eduardo Pimentel, dio hoy su versión sobre la presencia en su palco de alias Douglas, uno de los jefes de la llamada oficina de Envigado. Eduardo Pimentel, el accionista mayoritario del Boyacá Chico Fútbol Club, dijo que la presencia de José Leandro Muñoz Martínez, alias Douglas, el jefe de la oficina de Envigado en el partido de fútbol de su equipo y el independiente Medellín, se debió a una invitación que le hizo su asistente técnico, Darío El Chusco Sierra. El asistente técnico, Darío El Chusco Sierra, pidió permiso al presidente de la institución para utilizar unos asientos en el partido jugado el día sábado 21 de junio del 2008, en la noche, partido de cuadrangulares finales, para familiares y amigos del mismo, quienes eran hinchas acérrimos del Deportivo Independiente Medellín. También dijo que El Chusco Sierra conoció a alias Douglas desde la infancia en el barrio Aranjuez de Medellín y que hacía 20 años no lo veía, y que después de Tunja también se encontraron en Medellín. También lo hizo cuando el equipo fue a jugar los partidos correspondientes a ese torneo apertura del 2008 a la ciudad de Medellín, visitando al señor Darío Sierra en la concentración del equipo y en el camerino antes del partido. Además, Pimentel asegura que para el 21 de junio del año pasado, fecha del partido con el Medellín, nadie conocía la vida privada de alias Douglas, y que como tampoco tenía orden de captura, no hubo ningún operativo de las autoridades para detenerlo. Él salió normalmente y tranquilamente, como cualquier persona, tan pronto terminó el partido, junto con los familiares de los jugadores de Darío Sierra y los que estábamos en el palco. Pimentel también dijo que El Chusco Sierra siempre conoció a José Leandro Muñoz Martínez como el mono, y no con el alias de Douglas. Gracias.